¿Se han dejado el techo? Oh, me ve Están tres, están tres, cuida, cuida, cuida ¡Dija de puta! ¡Uy! ¡N19! ¡Está muy verde! No digas mamás, bro ¡Ya acá está! ¡Eh! ¡Nada más, guys! ¡Atrás allá! ¡Atrás allá! ¡Esa! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Ay, zorra! ¡Ah, güey! ¡Ah! 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 ¡Ahí dejé balitas! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Aaah! ¡Toma, baby! ¡Buena, buena, buena, Gael! ¡Ejecuta al ese hijo de puta! Se está reviviendo, tirando torres de brazos ¡No, no, no! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Mata madre puta! ¡Eso es agilísimo! ¡Viene, viene para allá! ¡Viene, viene para allá! ¡Sí, en las celdas hay gente! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! ¿Cómo se me fue la cabeza? ¡Chup, se le voy a ganar el choque! ¡Uuuu! 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 ¡Se botó, se botó! ¡Buena! ¡Buena, buena, Gael! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Ay! ¡Jesucristo! ¡Ay, Gael! ¡Cómo estás jugando! ¡Mi vuelta, Juan! ¡Muy vuelta, Juan! ¡Sompaik! ¡Jajajajaja! ¡Están arriba! ¡Quedan los tres de arriba de pista! ¡Venga! ¡Venga, es que me detecten a los cinco! ¡En la ventanita, en la ventanita! ¡Se botó, se botó! ¡Por acá, Patio, Patio! ¡Por acá, en la esquina! ¡Aquilo! ¡Uuuu! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué increíble esto! ¡Jajajaja! ¡Ese Gael de chucha la rompió en esta partida! ¡Jajajaja! ¡Cálmate, güey! ¡Ven, tiene que llegar a Gael para ganar, chucha! ¡Jajajaja! ¿No viene que se ven de estos hermanos o qué? ¡Sí, pero nos mataban de manganes pendejas! ¡No sé! ¡Qué batida que le pegué! ¡Ese fue puta hecho el que disparaba con el arquito! ¡Métete por el ojo! ¡Ese es la lengua por el culo! ¡Aaah! ¡La verga me llevé la batida por el pedo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pinche carga! No hablan nada más los hijos de puta